Ahí nada más, ahí nada más, quedó este bonito son huasteco para todos ustedes allí en casita Vamos a cerrar este bloquecito, este bloquecito con un guapanquito Otro son huasteco muy conocido, se llama El Son de la Levita Vamos a zapatearle y vamos a sacarle polvito ahí al tablado donde se encuentren Ahí al piso de la casa, hombre Vamos a zapatearle y esto dice y suena, se llama El Son de la Leva Continuamos Fui soldado del Congreso, que conoció la milicia, que conoció la milicia Fui soldado del Congreso Fui soldado del Congreso, que conoció la milicia, que conoció la milicia Fui soldado del Congreso Arrimarte y dame un beso, ahorita que no hay malicia Yo soy quien reparte el queso y nada se despedicia Y así voy, compadre Mis zapatillas, mis zapatillas Ahora, Lucito Y acuérdate de Guanajuato, compadre Así es el pecho Ahora, Lucito Vamos a los tablados de rey Acuérdate, acuérdate, paisa Como el reloj soy veloz, quedan las horas volando Quedan las horas volando Como el reloj soy veloz Como el reloj soy veloz Quedan las horas volando Quedan las horas volando Como el reloj soy veloz Me gusta tener de a dos Pa' que no anden fallando Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Música Música ¡Voy, voy, voy! En el mundo he conocido mujeres bellas muy bellas En el mundo he conocido mujeres bellas muy bellas En el mundo he conocido nunca más había sentido Sentí tanto amor por ellas, sentí tanto amor por ellas Como el que por ti he sentido En el mundo he conocido mujeres bellas muy bellas muy bellas ¡Eso mucho! ¡Eso mucho! ¡Eso mucho! ¡Eso mucho! ¡En el mundo he conocidoährt bien menos de ti!